de la ciudad de Andrés Manuel López Obrador. Abogado, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Yamey, buenas noches. Abogado, pues, convenció o no a los empresarios de realizar un pacto con el presidente Enrique Peña Nieto en contra de Andrés Manuel López Obrador, tal y como lo asegura el tabasqueño. Mira, Yamey, escuché en alguno de sus mitines o comentarios anteperiodistas, me decía, no, mi nombre, dijo que yo estoy interviniendo con esos empresarios a los que califica de traficantes de influencias y que dice que va a atrapar con todo respeto a la mafia del poder. Bueno, más allá de cómo se pueda catalogar esa contradicción de señalarlos injuriosamente como traficantes de influencias y de que los va a tratar con todo respeto siendo mafias del poder, yo sí te puedo decir a ti y a tu audiencia que hace años no tengo trato directo ni indirecto con ninguno de los empresarios mencionados ni con el expresidente Fox. De tal manera que no es verdad que esté yo participando en ningún trámite para ningún efecto de los que éste a mencionar. En segundo lugar, también te digo que si fuera cierto lo que dice López Obrador de que yo estuviera participando con empresarios para buscar unidad o coalición con otros partidos, con otros candidatos para llevar a Ricardo Anaya a la presidencia, así de sencillo, estaría yo en todo mi derecho, no estaría violando ninguna ley y no estaría yo cometiendo ninguna inmoralidad. Lo que pasa es que el involucramiento que hace de mi nombre es absolutamente mentiroso porque es un sujeto López Obrador acostumbrado a decir lo que le viene en gana sin sentir la más mínima obligación de probarlo. Y eso lo que sí prueba es su deshonestidad y pone en evidencia su verdadera calidad humana y su verdadera calidad política. Su compulsión a mentir es insuperable y con frecuencia algunos le creen. Lo cierto es que Ricardo Anaya le va pisando los talones, por eso ya habla de compló, por eso ya se ocupa mucho de Ricardo Anaya y por eso injuria a unos empresarios con los que yo no tengo ningún trato y desconozco si tienen alguna plática en el sentido que señala López Obrador, que contesten ellos lo que tengan que contestar. Claro. Buenas noches, abogado. Los saluda Jesús González. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Preguntarle, tal vez viéndolo hacia pasado, usted descarta que se haya dado este encuentro con empresarios y solicitarles el apoyo, pero hacia futuro podría conformarse un frente ante López Obrador, podría darse más adelante esta situación. A ver, Jesús, en primer lugar yo no trabajo a base de especulaciones. En primer término, de saber si se dio o no se dio alguna reunión o si esos empresarios están llevando a cabo dentro del marco de ley cualquier actividad política porque estarían en todo su derecho. Y lo que sí te digo es que Ricardo Anaya ha sido muy claro al decir que lo que él busca en el contexto de la campaña que va en curso es el llamado voto útil. Porque si bien es cierto que en principio todos los votos son útiles en la medida de que son la expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos, se le suele llamar voto útil cuando el elector, no un empresario ni cinco, cuando el elector decide por su segunda opción. Bueno, me explico rápidamente, cuando el ciudadano advierte que el candidato de su preferencia no tiene posibilidades reales de ganar por la razón que sea, suele votar por el candidato que considere mejor o menos malo de los que sí pueden triunfar. Ese es el voto útil. Ricardo Anaya considera que puede acaparar, obtener, recibir ese voto útil porque le va pisando los talones a López Obrador. Y eso sucede en todos los países democráticos y en algunos de ellos hasta se da la segunda vuelta electoral, que no es otra cosa que una disposición legal que establece que si en la primera votación ningún candidato obtiene determinado porcentaje de votos, se lleva a cabo otra votación entre los dos que en la primera elección hayan obtenido mayor votación. Así que no hay nada malo de lo que dice que se está haciendo, pero él será el que lo tenga que probar. Por lo que a mí toca es otra mentira más de alguien que tiene compulsión para mentir y que está muy preocupado porque sabe que Anaya le lleva ya mucho precio subiendo y que le puede alcanzar y que lo va a superar. Claro. Lo conocía yo de que Anaya y mí juntos y el PRI y el PAN juntos y todos los que no quieren a López Obrador juntos no le van a ganar. Quiere decir que este hombre está confiado, que ya sabe cómo va a votar el pueblo, que ya se anticipó a la voluntad de ese pueblo y que esa confianza a nosotros nos beneficia porque estamos luchando por hacer una campaña dentro de la ley para convocar al pueblo de México a que voten conciencia y a que establezcamos un mejor gobierno para lograr un mejor país. Muy bien. Abogado Diego Fernández de Ceballos, le agradecemos esta comunicación y vamos a estar al pendiente de las actividades de Ricardo Anaya. Gracias a ustedes. Adiós.